Desde hace muchos años se ha discutido la posibilidad de hacer viajes en el tiempo, ya sea hacia el futuro o hacia el pasado. Sin embargo, a pesar de que se han establecido varias teorías al respecto, aún no se ha encontrado la forma de hacerlo posible, o al menos eso creemos. De acuerdo con el físico teórico Stephen Hawking, si la humanidad llegase a inventar una máquina del tiempo, solo sería posible viajar al pasado hasta la fecha donde dicha máquina fue inventada. No obstante, las siguientes fotografías podrían probar que hasta un genio como Hawking podría equivocarse. Un celular en 1938. Esta foto revela a una mujer saliendo de una fábrica mientras habla por lo que parece ser un celular. Dicha foto fue tomada en 1938, cuando aún no existían los celulares. De acuerdo con la nieta de la mujer de la foto, su abuela sí hablaba por teléfono. Resulta que la mujer trabajaba en la fábrica DuPont y había sido escogida para probar los teléfonos inalámbricos que la fábrica estaba desarrollando. Un hombre moderno en 1941. Esa fotografía de 1941, la cual conmemora la reapertura del puente South Forks en Gold Beach, Canadá, ha causado sensación puesto que muestra a un viajero del tiempo. La ropa y lentes oscuros del hombre son demasiado modernos en comparación con los que se usaban en la década de los 40. Además que tiene una cámara de alta tecnología. El hombre en el libro. Hace unos años una pareja encontró esta fotografía en un libro desconocido. En la imagen se puede ver a un grupo de personas en el año 1917. Entre ellas destaca un personaje por su peinado y ropa que no pertenecen a la época. En la fotografía se puede apreciar la sorpresa de las personas que lo rodean. El reloj chino-suizo. En el año 2008 se abrió una tumba de más de 400 años por motivos arqueológicos. En su interior encontraron una pequeña recreación de un reloj moderno. Lo más importante de todo es que detrás del reloj tenía grabada la palabra Swiss. Desde entonces lo apodaron como el reloj chino-suizo. Rudolf Fentz. En la década de los 50, un hombre vestido con ropas del siglo XIX fue arrollado por un coche, muriendo trágicamente. Después de una investigación, descubrieron que ese mismo hombre había desaparecido en 1876 y que se llamaba Rudolf Fentz. El celular de Chaplin. En la película The Circus de 1928, dirigida por Charles Chaplin, se puede notar a uno de los extras hablando por teléfono. A pesar de que muchos opinan que se trata de una trompetilla, un objeto que ayuda a escuchar a las personas, podemos ver que el hombre habla y sonríe con el objeto, lo que hace que pensemos que se trata de un celular. El mural de 1930. El mural Mr. Pynchon and the Ceiling of Springfield. El señor Pynchon y el asentamiento de Springfield, el cual instalaron en las oficinas del correo estatal de Springfield en 1937, se puede apreciar a un nativo sosteniendo lo que parece ser un teléfono inteligente. Portátil en escultura griega. En el Museo G. Paul Getty de California, Estados Unidos, hay una escultura griega de más de 2.000 años de antigüedad, en la que se puede ver a un hombre sujetando lo que podría ser una computadora moderna. Teléfono inteligente en el Mundial de Fútbol de Chile, en 1962. En la fotografía se aprecia a Garrincha levantando la Copa del Mundo después de haber ganado el Mundial de Chile en 1962. Entre los fotógrafos se puede ver a uno que parece estar sosteniendo un teléfono celular. Combate de Tyson de 1995. Hace unos años circuló por internet una fotografía del encuentro de Mike Tyson contra Peter McNeely, en la que aparece un hombre con un teléfono inteligente. ¿Se tratará de un viajero del tiempo? La momia con zapatos adidas. Una momia hallada en la pirámide de Mongolia causó sensación, dado que parece estar usando unos zapatos adidas. Lo más inquietante de todo es que el cuerpo llevaba más de 1.500 años bajo tierra. Este dispositivo que llevaban los dioses. Al parecer se ha encontrado una curiosa similitud entre las estatuas que ilustran a los dioses que supuestamente nos visitaron en un pasado. Lo más impresionante es que se trata de varias culturas diferentes, que se consolidaron en épocas distintas y separadas por miles de kilómetros unas de otras. ¿Un astronauta? Esa cultura de un astronauta se puede ver en un edificio de una iglesia que se construyó entre los años 1600 y 1800. ¿Por qué demonios tendrían tal escultura en ese edificio? ¿Fueron visitados por un astronauta viajando en el tiempo? ¿O alguien tenía una gran imaginación sobre los viajes espaciales antes de su tiempo? El inversionista del futuro. Este periódico cubrió la historia de un inversionista que afirmaba ser del año 2256. Fue encarcelado por cargos indirectos, pero luego desapareció de repente. ¿Tendrá algo de veracidad esa historia? Es posible que nunca lo sepamos, o tal vez lo hagamos en 2256, cuando alguien regresa del pasado para contarla. Nicolas Cage viaja por el tiempo. La imagen de la izquierda es del conocido actor Nicolas Cage, y muchos creen que la imagen de la derecha también. La imagen salió a la luz en eBay afirmando ser una prueba de que el actor puede viajar en el tiempo. El portal en el fregadero. Un sueco afirmó que en 2006 pudo viajar al futuro a través de un portal bajo el fregadero de su cocina, porque es allí donde se abren la mayoría de los portales de viajes en el tiempo. Se buscó en el futuro y tomó una foto de sus tatuajes idénticos como prueba de su viaje. Es gracioso que no tomara una foto de su cara, aunque… La selfie con Marilyn La mujer en la imagen de arriba se ve tratando de tomar una fotografía de Marilyn Monroe. ¿La parte espeluznante? Es un dispositivo bastante moderno para su época, de hecho incluso parece un iPhone. Sin embargo, no podía subirla a Instagram porque ya sabes, tendría que decirle a la gente cómo obtuvo la foto en primer lugar. Perdió sus zapatos mientras viajaba. El chico parado en el centro a la izquierda, mirando hacia su derecha, es un hombre llamado Vasallo, quien afirmó haber viajado en el tiempo desde la década de los 70 en Nueva Jersey. También afirmó que había perdido sus zapatos mientras viajaba en el tiempo. El iPhone en esta película. Espera, ¿alguien está usando un iPhone en una película de 1948? La verdad parece más una simple libreta, pero bueno, la imaginación sirve para todo. Un punk rocker en 1905. El personaje ofensivo se destaca con su corte de pelo mock y una camisa blanca de manga corta, mientras que todos los demás están en mangas largas y sombreros. El hombre con su celular. Este chico hablando por teléfono celular mucho antes de que fueran inventados, pero también cabe la posibilidad que solo se esté rascando una oreja. La dama con el smartphone en su mano. Este smartphone aparece en una pintura de 350 años de antigüedad. Al parecer, como no tenía batería, prefirió pintarlo en un cuadro en vez de tomarse una selfie. Un viajero del tiempo capturado en CCTV. Como reza el dicho, no creo en brujas, pero de que vuelan, vuelan. Alguien en esta fotografía se ve raro. El hombre chequeando un dispositivo electrónico que no existía para la época. Estas bellas mujeres victorianas. Lo único que no nos cuadra es ese smartphone o dispositivo electrónico en la mano de la de la derecha. ¿Una cámara digital en los 50? Esta mujer parece estar tomando una fotografía dentro de este autobús. Tiene una cara como de sorprendida sobre lo que está fotografiando. Pero más sorprendidos quedamos nosotros de que ella tenga una cámara digital en esa época. Andy Sandberg y Daniel Radcliffe también viajaron en el tiempo. La verdad sabemos que no lo hicieron, pero ¿quién lo asegura después de ver esta foto? Esto es todo por hoy. Recuerda dejarme tus comentarios, tu like y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Estás en Mundo de Misterio.